¡Hey! ¿Qué pasa colgados? ¡Bienvenidos a Aliens vs Predator! Con esta vez que en la campaña de Predator, llegará cuando llegue... Ah vale, están hablando, he quedado sin querer un golpe al suelo, porque he llegado ahí abajo Ahí abajo y he aparecido Pero nada más llegar aquí, me he puesto ahí en la pared y intentar bajar, pues le he dado un golpe a la pared Igual está ahí el golpe, no Y me han escuchado todos, y se han alarmado un poco Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a ver si podemos hacer esto de lo más... ¿Qué cojones? Tío, de lo más silencioso posible, el manejo Es bastante tosco Pero bueno, espero que no tengan detectores de movimiento como creo que tienen Lo que no sé es cómo verlo, claro, con Predator podíamos ver todo lo que tenían Pero claro, este no es Predator, este es Alien ¡Coño! Hay torretas Hay torretas, todo... Rotas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, no, no, no! Se echaba de menos esto, eh ¡Qué juego más grande! Mira, ahí va a haber el cadáver O puede ser que no Hay que destruir esa... ¡No, no lo ha visto! Hay que destruir esta torreta, sea como sea Vale, está ahí mirando la torreta Necesitamos encontrar el ordenador que controla la torreta Vale, ahí veo... Ese es verde, ese es porque no es tan armado, no es un marine Ese de ahí Iba a decir civil, pero no, es como, no sé, un trabajador ¿Puede ser? No veo el ordenador Que controla las torretas, es importante Este me lo podría cargar, pero prefiero ir primero contra otros más importantes Voy a intentar hacer una cosa Voy a utilizar... Las armas que la naturaleza me ha dado, como el Shiseo ¡Shiseo! Cuando esté este cabrón por aquí O ahora, mira ¡Hostias! Que viene mucha gente ¡Mierda! ¡No bajéis la guardia! ¡Míralo! Vale Así no viene el otro cabrón O la cabrona ¡Hola! ¡No, no! ¡Pero! ¡What! ¡No, no, no! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado No sé si me ha pillado ¿Me ha pillado? No me lo creo Me ha pillado el cabronazo este Por no haberlo matado antes No me jodas No relajes demasiado, marines No relajes demasiado Vale Estoy pensando que igual está por aquí El aparato de la torreta Vale, este me podría pillar ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Por el culito! ¡Sí, sí! ¡Lo han metido por el culo, tío! La cola La cola por el culo ¡Enculao! Date por enculao Y le ha salido por la boca Tiene que dar un gusto y rinín Que es pa' flipar A ver Siguiente Está saliendo bien, tío No me lo creo Creo que quedan dos Ahí está el tanto lado este Que me quiere joder ¡Eh! ¡Se han quedado ahí! ¡What the fuck! Lo están protegiendo ¿Lo están protegiendo o qué? ¡Adiós! ¿Qué ha pasado con la música? Vale Eh... Problemo Siseo Pero con siseo ¿De dónde lo llevo? A ver, espera un momento Eh... ¡No! ¡Mi tonto lava! Le están mirando pa' aquí Eso ¡No, no! ¡Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado! ¡Mata a la bicho! ¡Bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! Hostia, que manejo más curioso Aquí desde el tejado, tío Mola Bien, ¿cómo hacemos esto? No mires pa' arriba Que es malo ¿Sabes? Tío, es muy complicado esto No quiero que me den Bueno, ya me han dado ya Pero bueno Eh... ¿Cómo me lo puedo cargar? ¡Ah, ya sé! Ya sé, tengo una idea A ver si llegan desde aquí Eh... Ahí Si se eco, bueno Si se eco Vale Ah, sí ¿Viene? ¿Viene solo uno y me lo cargo? Veamos Eso es ¿Dónde está el otro? ¡Uh! ¡Uh! No, no, no No me pillas ¿Qué coño es esta mierda? ¡Hola! ¿Cómo lo llevas? Men No puedo ¡No! ¡Pero qué cojones! ¡What the fuck! Hostia, estoy aquí Ven para aquí Eso, sígueme el juego Sígueme Esto va a molar ¿Había forma de caminar En vez de correr? Ahí ¡Holi! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Me ha visto? ¿Habéis visto eso? ¡Holi! ¡Sí me ha visto, tío! ¡Qué pena! Más grande Quería hacerlo todo guay, tío ¿Cómo hacemos esto? No os relajéis demasiado, marines ¡Traslazado! ¿Me está mirando por aquí, no? Chiqui, chiqui, chiqui Date por enculada, corazón ¡Uy! ¡Todo, chaval! ¡Porto el peso! ¡Lo ha sentido en el peso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira cómo le agarro! ¿A ver si le puedo agarrar el culito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ese culito! ¡Ay, ese culito! No puedo agarrar el culito Yo quiero agarrar el culito Bueno, no me deja que... Agarre el culito ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy! Casi le agarro el culito Vale, no me acordaba que podía comer Perfecto Pues solo me queda el tarugo este ¡Ay, la torreta! ¿Dónde coño estaba la torreta? Mira, no está... ¿Qué pasa, loca? ¿Algún problema? A este ¡Mira! ¡Cómo me ha visto! ¡What! ¿Qué iba a hacer? ¿Y si iba a... A suicidar? ¡Eh, ponía a infectar! ¡Es verdad! No me acordaba de esto ¡Wow! ¡Mira el que bajo! ¡Infectado! Date por infectado ¡Papá! ¡No hay! Date por infectado ¿Eh, qué ponía? ¿Se puede comer también o no? ¡Hala! ¡Por el culo! ¡Hala, chaval! ¡Hala! ¡Anda, qué! ¿Eh, ratón cuero? ¿Para qué? Ah, para subirme por las paredes Nada, no me interesa Aquí hay otra cosa ¡Eh! ¡Hagüen! ¡Wow! ¿No hay torretas? No Espérate Igual había más... ¡No! ¡Hasta luego! Vale, eh... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ha molado mucho! ¡Ha molado mucho! A ver qué más encontramos Vale, estamos como casi en el exterior de... De la movida esta, ¿no? ¡De la movida esta! Del refugio este ¡Uy, se ha ido la luz! Dicho y hecho Esto no tienen armas ¡Qué pringados! Vale, eh... Se me ha olvidado comentaros al principio Que... ¡Claro! No, no Que... Sigo con el micro estropeado Bueno, estropeado no Con el micro chungo Es el micro de siempre Pero está mal modificado Mal que un frigorado Y se tiene que escuchar de puta pena Pero bueno A ver, chavalería ¿Qué está? ¿Qué pasa aquí? ¡Infectao! ¡Salté por infectao, calvo! Ahí estás ¡Infectao! ¡Y mira la sombra! ¡Qué caña, tío! ¡Uh! Ahí va, loco Tranquilo, loco, tranquilo Salta, salta ¡No! ¡Vais! ¡Tío! ¡Madre de Dios! El manejo a veces Deja mucho que desear A ver, tú Ven aquí Ahora te va a venir Al calvillo Te va a venir un bicho Con dos cojonencicos Y una cola Y te los va a meter en la boca Ahí viene, mía Esos cojoncicos Eso es Vais de boca Perfecto Esto también se puede romper Lástima Tenemos que ir por ahí Pero he visto más sitios Por donde ir Y quiero romper Todos los coleccionables Que encuentre por el camino Por ejemplo Aquí también se puede ir Pero esto es solamente Para esconderse Efectivamente Deja muchísimo que desear Sí, esto Es para esconderse El manejo Deja muchísimo que desear Pero muchísimo, muchísimo ¿Eh? En fin Aquí no se puede hacer nada No Bueno, vamos Open the door El maestro de las llaves ¿Qué dice la reina? No Ahora te paso hasta La sala de máquinas ¡Vamos! Ah, claro La sala de máquinas Hostias La sala de máquinas Es donde está ella ahora El humo Vale Tengo que ir por aquí arriba Ah, amigo Vale Otra zona de estas Mola, mola No me ves No me ves Uy No me ves No me ves Sí Sí Toma Garganta Ahí va que te vas Para abajo Ahí va que te caes Míralo Fiesta Dale Dale Toma, pistón ¿Qué te pasa, loco? Parece que es el mejor De tu vida Uy, qué pasa, loco Uy, uy, uy ¡Hostias! Coño de mía Qué pedazo de salto Venga, va otro Se ve en el Whatsapp Uy Uy, qué te pasa La tripita Venga, fiesta Fiesta Vale Otro que parece ser el mejor día de su vida Vámonos por ahí Y a por más Aquí tenemos Otro ¿Cómo hacemos esto? Hostias Que hay dos De hecho están arreglando Hostias Están arreglando esa puerta Ah No relajéis demasiado Cacho perros Uy ¿Qué te pasa, loco? ¡Hostias! Cabezas fuera No me lo puedo creer Que no me haya visto el cabrón De este Eh Eso es Soy demasiado bueno, chaval Ya le he cogido el truquillo Otro con dolor de estómago Este tío me se ha enterado Espera, vamos a ver si hay más Quiero matarlos a todos Soy así de duro Y quiero ver si hay coleccionables Mira, este está para infectar Imagino que podrás conseguir algún tipo de puntos por infectar, ¿no? ¡Uy! ¡Que te he pillado! ¿A dónde ibas, chaval? ¡Tan rápido! Ahí viene el bicho de los cojoncicos buenos Ahí está Trae para aquí Vale, muy bien, muy bien A ver si igual tenemos más por aquí Y no hay Botes de estos para Coleccionables ¿Esto qué es? ¡Uh! Mira, mira Todavía queda otro Eh, marine Marine, marine Hay veces que el bicho va tan rápido que te marea ¡Eh! ¡Madre de Dios! ¡Venga! Destrujen Ostias Vale, estaba por aquí Este otro ha pringado ¿No? Ah, no Está en el otro lado ¡Mira, mira, mira! Se ha separado ¡Uh! Ven aquí Ven aquí Ven aquí, chipirón No, no, no No me mires para atrás Ven aquí Ven aquí Tipirón Dios No No, no, tío ¡Qué pena más grande! ¡Madre de Dios! ¡Qué penica! Toma, en el culete ¡Pah! En el culete ¡Pah! ¡Pah! Está portado un mal ¡Bumual! ¡Bumual! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí Eh, esto ¡Uh! Imagino que estoy curado Porque ya no me sale la vida Por cierto ¿Dónde está ese otro Trabajador? Ingeniero O lo que sea Bueno, ingeniero Es un tipo de trabajador ¡Qué coño! Tío Vamos a ver ¡Neh! ¡Neh! Por aquí no hay nada Es cierto Cuando era Mira Alien O sea, cuando era marine O Predator Veía a los aliens Salir de estas cacharras De estos productos De ventilación Estaría guay Poder utilizarlos Espérate Esto no se puede utilizar ¿Verdad? Tío Vamos a ver Ahí No Porta no se puede romper No Pues nada Vámonos Atomos Vámonos Que este aún siga aquí Ahí No puedo saltar Ahí está ¡Te he pillado! ¡Ja, ja! ¿Por qué estáis todos calvos, cabrones? ¡Qué pobres! Solo pillan calvos en Weyland Yutanic Ah, toma por culo Vale, ahora podré abrir esta puerta ¿Ves? No sabes abrir una puerta Te enseño A abrir una puertita Cojón de pato ¡Hala! Vamos a abrir la puerta ¡Hostias! ¡Hola! ¡Ven pa' aquí! Vale Ese va a ser mío Echando hostias Ahora Quiero esto ¡Hay música tú! ¡Todo loca! Tío, ¿sabes lo que le pide muchísimo a este juego? Una cámara En tercera persona Le pide mogollón Date por infectado ¡Ja, ja, ja! Date por infectado ¡Infectado! Le pide mogollón Una cámara en tercera persona Tío, pero mogollón Ahí tenemos Tenemos que tener otro Estoy viendo si hay tubos de estos ¡Eh! Como este Y este ¡Nya! ¡Nya! Eso es Igual hay más por ahí Pero no lo veo ¡No! No parece haber más Tío, me encanta girarme Y ver mi colita, tío ¡Ja, ja, ja! A ver, chaval Accede a la sala ¡Uy! Espérate un segundo ¡Adiós! Se ha pegado un tiro El cabrón Cabrón Espérate un segundo Porque aquí había Un ascensor Igual podemos ir A algún sitio por aquí No, ¿verdad? Ni siquiera me deja pasar ¡Hostias! ¡Me cago en la... Mira! La pared invisible ¡Ja, ja! El ascensor Invisible Invisible Vale, pues nada Nos vamos ¿Dónde qué? ¡Hala! Me va por culo ¿Por aquí? ¡Adiós! ¡What! Como que mal rollo, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Uh, uh, uh! ¡No! ¡Uh! Que... Ya se le doy a correr En medio de andar Bueno, le he dado ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Si me voy para arriba ¿Corriendo? ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni! ¡Ah, mía! Tampoco pasa nada Vale, vale ¿Ves? Ah, es para esconderse ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hostias! Una torrota ¡Hostia, hay dos! Vale Ahí ¡No sé qué roto Pero ha molado ¡Hostias! Que traspaso la pantalla, chaval Vale, aquí estoy Más o menos seguro Creo que no me ven bien Estando por aquí arriba No me preguntes por qué Porque se tiene que ver de sobra Pero bueno ¿Otra torreta? ¡Hostia, están ahí! Muy bien, chipirón Vas a pillar la del atún ¡Eso estaba en inglés! Toma Aquí se habla En español ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What! Se ha encargado Se ha encargado Al tipo este ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No, no, 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 no! Por aquí Empieza a coger un poquillo El truco al... ¡Hostia! Al truco al alien, tío ¡Está molando mucho! Me cuesta que hay veces Que es muy engorroso Con eso de cambiar Caminar sobre las paredes A veces se hace Bastante engorroso Pero bueno Aquí estaban las torretas ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hostias! Y tan verdad Esto no se puede ir por aquí No ¡Ah, vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Me curo! Con el tiempo Anda, eso es bueno Mira, mira, mira Ahora aprovecho Y me vengo por aquí ¡Qué pringados! Pero quiero matarlos Está mirando por aquí, ¿no? ¡Hola, guapa! ¡Por el culito! Me ha pillado No me ha pillado Si me ha pillado No me ha pillado ¡Te deseo! No puedo atacarle Porque está justamente Delante de la torreta Y me vuelve a sonar el whatsapp Me está llamando Muchos whatsapp, tío ¡What the fuck! ¡What what 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 what! What the fuck Venga, esto se empieza a complicar un poquito Eso mola ¡Hijo de puta! Se ha quedado ahí ¡Qué cabrón! Esto no mola ¿Y cómo destruyo la torreta? ¿Cómo destruyo la torreta? No relajéis demasiado, cabrones ¡Hostias! ¡Uy, calvico de copón! ¡Mira, tengo escudo! ¡Escudo humano! La que date ¡Ahí! ¡Qué mala persona, eh! Has dejado que me lo cargue ¡Hostia! ¡Sí, sí! ¡Viene, viene, viene! ¡Uy! ¡Corre! ¡Lle va abajo! ¡Sí, señor! ¡Le estoy cargando a casi todos así, chaval! Creo que es muerte silenciosa Aunque si te ven, no importa lo silenciosa que sea Vale, pensaba que estaba por aquí la La... El ornador que controla esta torreta Pero veo que no ¡Qué marrón, tío! ¿Dónde están los ornadores para... Que controlan las torretas? Eh, estoy volviendo para atrás Espera Claro, por aquí no está uno Eso es Conducto de ventilación ¡Uh! ¿What? ¿Qué coño? ¡No me deja entrar al conducto de ventilación! ¡Qué bien! ¡No me deja! ¡Se ha quedado un bug! ¡Holi! ¿Eres chico o chica? ¡Eres muerto! ¡Hala, otro calvo! ¡Adiós, por el culito! ¡Hala! ¡Hala! ¡Joder, chaval! Mira, esto se puede romper No sé para qué será eso Porque Está claro que para las torretas No es Pero bueno Ah, tenía que destruirlo Mira por dónde Ya está, ¿no? Sí, sí Veo un coleccionable ¡Eh! Estoy en exterior ya ¿Qué hacemos? ¿Vuelvo para atrás y me descargo ya a todos? ¿O nos salimos? Nos salimos ya igual, ¿no? Vámonos Creo que me he podido ¡Hostias! ¡Mira! ¡Qué majo! Me podía haber dejado algún coleccionable Creo Bueno, creo o no Segurísimo Pero bueno ¡Tú, qué mal, tío! Progreso de la historia 88% Estamos muy cerca ya del final No quiero llegar al final, tío Quiero más Vamos a poner más Venga, un par de minuticos más Vale Estamos ¡Yupi, yupi! Estamos ¡Hostia! Ahora, claro Podré subir hasta Ah, no No me deja subir más ¡Qué traidores, tío! ¡Qué jodidos traidores! Vale ¡Hostias! ¡Mira aquí! ¡Hostias! ¡Mira dónde estamos! Aquí es donde empezamos con el Predator, tío ¿Puedes subir? No me deja subir ni ahí, tío Es que Qué triste Es que triste Vale Vamos a hacer una cosa Sé que os esperaba Es que jugara un par de minuticos más Pero creo que vamos a dejarlo aquí Porque tengo que hacer un par de cosas de casa Yo no tengo tiempo No me acordaba, tío Me están lloviendo Whatsapps a lo loco Vamos a dejarlo aquí Vamos a comentar un poco lo que hemos visto ¿Qué ha sido? ¿What? ¡Eh! ¡Qué mono, tío! Es un bicho de estos ¡Qué majo! No sabía que me iba a encontrar ahí directamente con estos bichos Mola Está un poco como un poco Tieso Está más tieso que la mojada No se mueve Pero bueno ¡Qué guapo! Eh, vale Eh, lo que vamos a hacer es Dejarlo aquí Me has estado jugando como alien otra vez Me he cargado a casi todos En modo sigilo Ha molado muchísimo Estos juegos molan mucho en modo sigilo Sobre todo con alien Ya que alien Tanto a las películas y demás Es modo sigilo también Mola mucho Eh... No te digo Todo muertes con sigilo A lo bestia Un par se me han escapado porque He fallado Creo que estoy empezando a coger el truquillo A esto del alien Más o menos Porque como os decía Podemos hacer una cosa Venir aquí a la pared Y manteniendo pulsado el ratón 4 Subimos Y bajamos O Apuntando así Con el de salto Haces así Y saltas directamente aquí Lo cual es muchísimo más cómodo Y más rápido Pero muchísimo más De todo Eh... Y creo que he descubierto que sí Mira Ahí no se puede saltar Pero cuando se pone esto sí ¿Habéis visto el ratón? ¿Veis el ratón que es como una especie de T? Cuando está así delgadita No se puede saltar a la pared Pero cuando me acerco Y se vuelve grande Así Sí que se puede Lo cual Hostia Desde bastante lejos Hay que decir Mola Muy bien Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Os recuerdo que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Y... A la gente que se queda al final Voy a hacerle un pequeño plus Ya que... Tengo unas dudas Bastante grandes De saber si hay fuego amigo Así que voy a intentar cargarme a este cabrón A ver ¡Wow! Le he dado Pero no lo mato Vale Parece que no hay fuego amigo O eso O... En la campaña Está hecha Para que no pueda matar a este bicho Porque aún tiene un papel importante En la partida No lo sé Pues nada Eso ha sido todo Un fuerte abrazo Y que os den ¡Vamos! 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 ¡Vamos!